...el rumbo, allí está alargando entre los de adelante, viene quedando todo dispuesto para esta carrera de 16 giros al trazado sanjorgense, está todo dispuesto, el torino de Catelli está medio de costadito, dicen que es mejor porque entonces cuando patina se endereza. Allí están entonces, se va a venir el semáforo que se va a apagar, se va a poner en marcha la carrera, allí están, Giorama con el pie sobre el freno, eso parecen indicar las luces que se ven desde atrás, va quedando todo listo, ya está todo en su lugar, se va a poner en marcha la carrera final de 16.4 mil cordobés aquí en el parque de la velocidad, ¿qué pasa muchachos? Ahora sí, ahora sí se lanzó la competencia, o era alargada de Catelli, intenta apretarlo Bacchetti a Martín, pero largó muy bien Gerardo, viene por adentro, no le alcanza de todas maneras, se intenta meter entero, lo toca, lo toca a Zafra. Germán Zafra. Zafra que hace un trompo, ha quedado en la última ubicación, Pensi complicado. Fito Oliva. Oliva también complicado en ese sector, se retrasa Oliva, allí Zafra que ha podido recuperar la marcha, Catelli en la punta de la carrera, es el que comanda las acciones, segundo Bacchetti, tercero Gerardo Martín, cuarto viene Alciorama, allí está el quinto entero Ricardo Vidal, pero hay que ver qué pasa, con ese toquecito que se vio recién, allí están, vienen pasando frente al control, Catelli es el que manda, Bacchetti, Martín, Gerardo en este caso, el querido arquitecto de Fora, Alciorama y Vidal, un poquito más atrás, viene Jorge Lizur, el de Córdoba, Capital, que está retornando a la categoría, luego Alza Mepi, Diego Aichino que largaba atrás, el campeón, el que tiene en uno en los laterales, el de las perdices, viene la máquina de Gastaldi, un poquito más atrás, viene Santoni también, allí por el lugar número 10, cuando van a buscar cerrar la primera vuelta, primer plano, veíamos de la máquina de Jorge Lizur, que vuelve a estar bajo las huestes del equipo del Patón, vienen para buscar cerrar la primera vuelta de carrera, parece hacer una luz de diferencia a su favor, Luis Catelli comandando las acciones, el de Montemais con el Torino, atendido por Esteban Cazú, en Cruz Alta, allí están entonces, allí lo veíamos, Alciorama, fijate la imagen, por adentro estaba el auto del Tero, Vidal metido, intenta ir a buscar el radio de Giro Zafra, se rozan las máquinas en ese sector, entra el trompo, el de Carnerillos, quedó a contramano, debió esperar que todos pasen para recuperar, solo quedó por detrás de él otra máquina, vean cómo bloquea el Tero Vidal por adentro, parece no bajarse a pasto el auto de Vidal, esa es la sensación que da, de todas maneras existe un toque en esa oportunidad, cierra la primera vuelta de carrera, así vienen las máquinas. Manda Catelli, segundo Bacetti, tercero Martín, cuarto, viene Anciorama, quinto Vidal, sexto Disul, séptimo Alzamendi, octavo el campeón en chino, noveno Garbigny, atención, Garbigny alargó en el puesto, 19 y está noveno, décimo Gastaldi, 11 Santoni, 12 Lombardi, tercero Morel, Buliés, 14 Iribar, en 15 Banini, 16 Zafra, 17 Pecci. Así que está, en la larga recta, en la recta de largada, Catelli que lleva casi un segundito de diferencia, respecto de Bacetti Ale. Y Garbigny, que ya lo habías mencionado Gustavo, el inconveniente que tuvo en la serie, con la rotura del impulsor, cuando estaba engrillando, había sido el más veloz en entrenamiento, se había marcado el mejor registro en clasificación, veremos cuánto puede avanzar, porque ya demostró en la previa, que tenía un gran auto. Bien, ahí lo superó a Ichino, sigue viniéndose para adelante, el Cucchi Garbigny, allí está, viene el Tero Vidal, que está quinto, sexto, el Isul, séptimo, viene ya la máquina de Garbigny, le vamos a corroborar, a ver si es cierto, cuando pasen para integrar el control, lo están haciendo, para cerrar la vuelta número dos, dos de dieciséis, que le verán a negociar, para ir cumpliendo con esta quinta fecha, para ir doblando el codo a la temporada, cerrando la primera mitad del año, de este año dos mil dieciséis, el Código va a final. Luis Catelli es el que manda con el Torino, segundo, el múltiple campeón, Gustavo Bacchetti, Gerardo Martín con el Falcon, es el tercero, cuarto, Antiorama, quinto, Ricardo Vidal, que viene siendo muy acosado, por Jorge, el Lizzul, ya está séptimo, Garbigny a octavo, ahí chino, noveno, El Zemendi, y décimo, Luis Gastaldi, los primeros días del clasificador, allá vemos, cómo ya el Kuki Garbigny ya sale fuera de la silueta, del Lizzul y de Ricardo Vidal, la pugna esa es por la quinta ubicación, trompo de Ricardo Vidal. Bien, allí hizo trompo Vidal, al final de la larga recta, mira, queda ahora por detrás de Germán Zafra, ahí lo pudo superar Zafra, en ese sector, habían sido los protagonistas del toque allí, apenas se ponía en marcha la carrera, allí viene Lizzul y Garbigny, se viene cuidando el del for, cuando Bacetti ahora parece ir a la carga, parece ir a buscar la punta de la carrera, Catelli manda a Bacetti, segundo, Gerardo Martín, tercero, Angiorama, cuarto, buen trabajo para el de Coronel Moldes, Lizzul, ahí chino, alza Mendi, no lo tengo a Garbigny, ¿qué pasó? No ha marcado a Garbigny, ahora sí apareció, ahí está, aquí está, este es Luis Catelli, el piloto que viene comandando las acciones, con el Torino Blanco. Y hay que tener en cuenta lo que sucede con Aichino y con Vidal, ¿no? Puntero y escolta del campeonato, cuando te comento que hay 10 segundos de recargo, justamente para Vidal, que tenía la chance de terminar adelante de Aichino, y de esa forma descontarle algunas unidades, a quien es el actual campeón y lidera el certamen. Bien. Bien, allí está, claro, ha caído al puesto número 14, el Tero Vidal, producto de aquel toque a Germán Zafra, que lo mandó prácticamente al fondo del pelotón, por afuera, intenta Garbigny, sobre la máquina de Jorge Anisul, va a ser la tijera, se mueve el Falcon, pisa, cuando allí lo vemos al Tero Vidal, uy, me parece que un topitazo, claro, claro, esto no tiene que ver con los 10 segundos que decía Yustolisi, no, no, absolutamente, esto es otro tema, diría Santo Viasati, porque lo de que contó Yustolisi de la primera vuelta, estamos en la vuelta número 3, esto significa que Garbigny ya lo pasó a Yustolisi, ubica quinto en la fila india, cumplieron cuatro vueltas, largaba a último, viene quinto, tiene auto para ir a pelear la punta, vamos a ver si le alcanza de ahora en adelante, será claro cada vez más difícil ir a buscar una ubicación, allí viene Cristian Garbigny, el cookie de Córdoba, con el equipo que atiende la gente de Mecánica Gómez, allí está Bagnini, que hace un trombo al final de la recta de largada, aquí va Catelli para una nueva vuelta de carrera, casi dos segundos de diferencia respecto de Bacchetti, que viene segundo, Gerardo Martín que viene tercero, Angiorama, el de Coronel Moldes, que viene en el cuarto lugar, ahí se abre para ir a tratar de buscar, treparse al tercer escalón del podio, pero no le alcanza, al de Coronel Moldes, para ir por la ubicación de Gerardo Martín, allí vienen entonces, lo veíamos a Garbigny, otro que viene recuperando, es Zafra, que allí pisa, se va un poco abierto, se va por afuera, le insulca intenta por adentro, a ver si puede ir a buscarlo, se van a tocar de nuevo, la cuerda, le va a quedar a Germán Zafra, con el Torino, y prevaleció en definitiva, sobre el Falcon, allí está la máquina de Diego Aichino, el de las perdices, allí están transitando, para ir a buscar una nueva vuelta de carrera, cerraron las cinco vueltas Gustavo. Manda Luis Catelli, segundo Gustavo Bacchetti, tercero Gerardo Martín, la cuarta ubicación es para Juan Anquiorama, quinto Lizul, sexto Aichino, séptimo Alzan Mendi, octavo Gastaldi, noveno Germán Zafra, décimo Santoni, once Lombardi, doce Morel Buliés, trece Vidal, catorce Iribarren, los catorce primeros del clasificador. Bien, allí están entonces, vienen para una nueva vuelta de carrera, cuando Anquiorama le muestra el auto, lo saca Gerardo Martín, que se mueve hacia un lado y hacia el otro, tratando de que no ingrese en la succión, por afuera va Anquiorama, intenta el descoro en el molde, pero no le alcanza, sigue manteniendo el tercer escalón del podio, la tercera ubicación en la carrera Gerardo Martín, el de Córdoba capital, cuando Garviglia ya está cerquita, de Anquiorama, viene rápida la Chevy que maneja el piloto cordobés, allí viene el torino de Zafra, allí está el tero Vidal, por detrás del de Montemay, Carlitos Morel Buliés, viene intentando recuperar el tero de Río Cuarto, fíjate que cerca que está ya Garviglia, de Juan Anquiorama lo va a ir a buscar, va a tratar de dar casa para seguir recuperando ubicaciones, el Coqui Garviglia que había arrancado muy bien, después se había desdibujado un poco el andar del piloto de Córdoba, ahí la Chevy, ahora vuelven a recuperar protagonismo dentro del 3.000, 4.000 a leer. Efectivamente, porque había ganado la primera cita del año en Altagracia, en su debut, Cristian Garviglia había logrado la pole, se había llevado a la serie, y después la final cosechando gran cantidad de unidades, después en la fecha siguiente no pudo sumar en forma contundente nuevamente, y ahora parece que está haciendo negocio, todavía a pesar de haber largado en el fondo del inconveniente que tuvo en la serie, está sumando algunas unidades más que quien lidera el torneo, Diego Aichino, que es una complicada serie con un toque, no le viene sentando del todo bien este circuito de San Jorge a Aichino, el actual campeón y líder del torneo, y Ricardo Vidal, que tampoco está realizando una buena labor este domingo con este recargo. Se queda Lizul, veíamos recién cuando hablaba Justo Lizzi, se queda Jorge Lizul, cuando el Kuki Garviglia es el cuarto, nuevo cuarto de la fila india, Cristian, el Kuki Garviglia ya está cuarto, acariciando el podio, se los dije, largó en el cajón 19, pero conociendo a Garviglia, él conoce el escenario, y por otra parte, el potencial del auto, que le entrega la gente de mecánica Gómez, se iba a venir para adelante, ya está cuarto Garviglia. Allí está precisamente la imagen de la repetición, el Kuki Garviglia que fue por adentro, por la ubicación del piloto de coro en el molde, Juan Anziorama no le pudo ofrecer resistencia, se viene para adelante, es cuarto Garviglia, y atención porque ahora, cuando allí está Jorge Lizul, que no va más, ha sacado el auto a un cortado, cuando ahora lo viene a buscar a Gerardo Martínez, y ahora sí, ya intenta subirse al podio, ahora va por afuera Martín, que quede a la cuerda, que se pega a la cuerda, pero viene por afuera, y me parece que por la sombrita, viene más rápido la Chevy, allí está, entonces vamos a ver qué pasa a la hora de frenar, mira, prácticamente un auto en la recta, le ha sacado Barbiglia a Gerardo Martín, en ese sector, ya se ha trepado al tercer escalón del podio, va a ir sin dudas, tras Gerardo, tras Pachetti, y tras Catelli, vamos a ver, si lo logra la lucha de Zafra con Castaldi, Zafra con el Torino, por adentro, puede ir por la ubicación del auto de Castaldi, y trompo del Tero de nuevo, nuevo trompo de Ricardo del Tero Vidal, el piloto de Río Cuarto, con la Chevy del Río Cuarto, competición nuevamente complicado, viene rápido, viene firme, el Torino de Luis Catelli, viene en la punta de la carrera, viene segundo Pachetti, ahí el Tero solito, y solo intentó estirar, para buscar la posición de Carlos Moriel Buliés, lo pasó la cola y su trompo, Ale. Y Luis Catelli, que tampoco podemos dejar de prestar atención, a la gran carrera, el gran fin de semana que viene teniendo, porque ganó por primera vez una serie, en la categoría anterior a esta final, entonces, y es gran candidato a quedarse con la victoria. Bien, exactamente, el piloto que ha estado debutando, en la temporada anterior, dentro de la especialidad, Ale, es así. Sí señor, y que recordás que venía ganando una serie, y tuvo un inconveniente con el cortacorriente de motor, que lo dejó de a pie el año pasado, si no me equivoco. Así es, siempre ha estado mostrándose, pero le faltaba redondear, el que se complica, es el de Coronel Moldes, Juan Angiorama, que se pasó en el frenaje, que se pasó en el frenaje, en aquel sector. Allí van las máquinas, entonces, lo veíamos al Samendi, el Falcon de color azul, que también hacía amplia la curva, pisaba la tierra, aquí viene Catelli, viene la máquina del piloto del Campillo, el Tavo Bacchetti, allí vemos la diferencia, Garbiglia que viene, si bien ya se alejó de Gerardo Martín, todavía está lejos de Bacchetti, están cerrando la vuelta número 10, quedan 5 vueltas y fracciones, para ir culminando, con esta quinta final, del T6 4000, aquí, el Autódromo San Corjense, allí está precisamente la imagen, de Juan Angiorama, la complicación que tenía, el ex campeón, el hombre de Coronel Moldes, Juancito Angiorama, que estaba muy complicado, ahí vemos la máquina de Bacchetti, hablando de campeones, Catelli con el Torino blanco, Bacchetti con el Falcon negro, con el Falcon negro y blanco, y el multicolor de Cristian Garbiglia, que en la próxima vuelta, me parece, entra en succión. Sí, se viene arrimando, se viene arrimando, y mucho vuelta tras vuelta, a Garbiglia, me parece que Catelli, cuando entró a la recta, pisó un poquito la tierra, le levantó algo de polvo, en ese sector, y aprovechó Bacchetti, y se le arrimó, se le arrimó bastante, con lo cual, si empiezan a pelearse, a la hora de girar, esto puede favorecer a Garbiglia, que va a aprovechar, y se les va a venir, mirá, viene prácticamente soldado, Bacchetti al auto de Catelli, y Garbiglia, ya está ahí, ya está muy cerquita, los viene balconeando, a ver qué es lo que pasa, de todas maneras, parece un andar firme, el torino de Luis Catelli, viene firme, si bien lo ha acosado, Bacchetti, parece que Catelli, viene sin inmutarse, en la punta, de la carrera, no se lo ha visto, hacer maniobras raras, tratando de defender, la ubicación, la punta de la carrera, que la está llevando, en forma de corosa, les dije, en la próxima vuelta, Garbiglia, entraba en succión, ya está en la succión, del múltiple campeón, Gustavo Bacchetti, y ahí va, por afuera, la maniobra preferida, del de Córdoba, viene por afuera, viene prácticamente a rueda, claro, no va a ser sencillo, con Bacchetti, experimentado, piloto, el múltiple campeón, de la categoría, el de Del Campillo, pero bueno, Garbiglia, ahí fue, mirá, mirá como lo cambió, fue por adentro, lo mostró por afuera, le cambió la ubicación, en segundo, Garbiglia, ahora, cuando lo perdió, de los espejos, Bacchetti, Garbiglia, le tiró el auto por adentro, en la horquilla, lo madrugó, cambió la segunda ubicación, se viene para adelante, allí está, mirá, le sacó el auto, se tiró, se zambulló, le dejó el hueco, el octavo, Bacchetti, lo cambió, y ahora va por Catelli, esto acá, no termina, allí viene, el cookie, Garbiglia, largó, último, terminará, ganando la carrera, final, las 16 vueltas, cerraron el giro número 11, cuando pasen, frente al control, estarán, para correr, las últimas, cuatro vueltas, de esta competencia, allí viene, el cookie, Garbiglia, será proeza, del minuto, de la chile, largar, último, y terminar primero, sí señor, puede llegar a darse, por lo pronto, Catelli, viene defendiendo, muy bien, la punta de la carrera, el hombre del Torino, el hombre que corre, con la asistencia, de Esteban Cazú, segundo, viene el de mecánica, Gómez, el cookie, Garbiglia, ganador de la primera, carrera del año, Bacchetti, ya lo dejó solo, pelense, entre ustedes, cuarto, Gerardo Martín, y quinto, Juan Angiorama, la lucha, es mano a mano, por la punta, de la carrera, un Torino, y una Chevy, un piloto, que debutó, el año pasado, y otro, que tiene mucha experiencia, pero en la categoría, debutó, en esta temporada, 2016, me refiero, a Cristian Garbiglia, ya le empieza, a girar distinto, a cambiar los radios de giro, pero Catelli, parece muy prolijo, en su andar, le marcan, 12 vueltas, le van a quedar, cuatro, para la carrera final, esto, para mí, está abierto, seguramente, no hay prácticamente, diferencia, en la vuelta anterior, había una mínima, ahora, ya casi no existe, vienen, en una bandosa, Luis Catelli, Cristian Garbiglia, primero, y segundo, el Torino, y la Chevy, allí están precisamente, atendidos, por Esteban Casú, el Torino, por Mecánica Gómez, la Chevy, entran en la recta, allí, es donde más le gusta transitar, a Garbiglia, porque, rinde, el motor de la Chevy, así lo demostró, en las anteriores, Catelli, que se cierra, que va por adentro, Garbiglia, que lo busca, pero parece haber encontrado, la horma del zapato, Garbiglia, eh, porque no puede, a la hora de acelerar, por lo menos, en lo que se ve, habrá que ver, si es una estrategia, o no hay más, Garbiglia, en la larga recta, prácticamente, donde logró, todos los sobrepasos, no pudo, en esta oportunidad, con el Torino, habrá que ver, cuando vuelvan a transitar, ese sector, vienen para pasar, frente al control, una vez más, cerrarán la vuelta, número 13, de 16, a tres giros del final, lo muestra por un lado, lo muestra por el otro, va prácticamente al roce, pero no lo toca, entran, a la recta frente, al sector de boxe, se abre, busca el radio de giro de Alcateli, bien enganchado detrás, parece que lo trae con una linga, frena por adentro, asoma el auto por afuera, el Kuki Garbiglia, no le alcanza ahí, la hace prolijo, Catelli, aunque parece que viene, más rápido Garbiglia, no le alcanza, Catelli abre las puertas, zona sinuosa, la parte posterior, del sector de boxes, pisarán la larga resta, a ver si prevalece, el motor de la Chevy, se suben al piano, entran prolijo, no tocaron la tierra, vienen en la succión, lo sigue, no quiere perder la succión, el piloto de la Chevy, se mueve, no le quiere dar la succión, el Torino, vienen a rueda, parece que no hay más, para la Kuki de Garbiglia, que se arrima, solo a la hora de frenar un poquito, la hace ancha, se complica, es una carrera de final abierto, Gustavo. Sí señor, daría la impresión, que Catelli tenía un poquito más, que se lo guardaba, que no se lo mostró a Bassetti, ahora puso toda la carne del asador, la experiencia de Garbiglia es grande, vamos a ver cómo se defiende aquí Catelli. Va por afuera, se gana a tocar, lo tocó un poquito, se movió, levantó Garbiglia, lo dejó acomodar, allí están en ese sector, lo va a intentar en alguna otra oportunidad, es más rápido en los lentos, en los sectores lentos la Chevy, pero Catelli ahí precisamente lo hace prolijo, se pega la cuerda, y prácticamente no le deja la posibilidad, mirá, no hay diferencia, vienen empujándose uno con otro, el Torino y la Chevy, Catelli, que viene en la punta de la carrera, me lo imagino, a Esteban Cazunco, colgado del alambre, viendo cómo maneja Luis Catelli, entra a la recta, entró mejor acomodado el Torino, barrió un poquito más la Chevy, no sé si le va a alcanzar, cuando allí el Tavo Bacchetti, que viene tercero también, pisó la tierra, la imagen lo muestra, cuando en el ingreso a la variante de los tontos por afuera, venía el cookie, allí cuando va a buscar, pisa la tierra, Garbiglia por adentro, hay un toquecito leve, pero nada ocurrió, levantó, lo dejó acomodarse, allí Catelli, con el Torino, al de Monte Maíz, viene comandando las acciones, Garbiglia, que parece haber levantado un poquito ahora, tal vez pretenda enfriar, cuando pase enfrente al control, le indicarán la última vuelta de carrera, van a cerrar el giro, décimo quinto, allí lo están haciendo precisamente, no, que va a levantar, quiere ir a buscar la punta del cookie, largó, desde la última ubicación, está segundo, cuando podrá lograr la proeza aquella, que no muchos tienen, de largar último, y ganar una carrera, va una vez más por afuera, Catelli frena, cómodo, firme, cuida la cuerda, no le alcanza Garbiglia, no la puede aguantar, Catelli la hace, tal vez un poquito más lenta, pero bien prolijo, por donde se tiene que circular, para no dejarle el hueco, para no dejarle el espacio, a quien pretenda ir a buscar el sobrepaso, entran a la recta, entran los dos acomodaditos, le van a sacar una vuelta, a una máquina en ese sector, que se mueve, que se corre, en forma perfecta, para no estorbar, el paso de los punteros, Catelli le saca al Torino, no quiere saber nada, con que Garbiglia, vaya a intentar meterse en la succión, atención con la maniobra, por afuera, en el ingreso, a la variante de los tontos, porque en esta, lo perdonó, si estira un poquito más al Kuki, después puede llegar primero, a la bandera cuadros, vamos a ver en definitiva, que pasa, faltan unos metros, para que siga ese sector, por el momento Catelli, se va a quedar con la carrera, Garbiglia viene, prácticamente soldado, a ver si se lo tira por afuera, no, no le alcanza en este momento, viene por el medio de la pista Catelli, buen trabajo para el piloto de Torino, que se manejó todo en esta carrera, que lo mantuvo atrás, viene para ganar, Luis Catelli, y ganó, ganó Catelli, en una carrera excepcional, mira que lo apretaron, mira que le mostraron el auto, por un lado, por el otro, al piloto del Torino, pero se la bancó, con maniobras excepcionales, trabajo espectacular, para Catelli, se quedó con el triunfo, segundo Garbiglia, segundo Anxiorama, no, segundo Garbiglia, bueno, ya vamos a estar viendo, en definitiva, triunfo de Catelli. Bueno, realmente lo de Catelli, fantástico este fin de semana, había debutado en Termas de Río Hondo, el año pasado, en la tercera fecha, en la categoría, y tuvo la chance, de ganar en Río Cuarto, en una carrera que fue doble, recuerden una fecha doble, se corrió sábado y domingo, venía ganando, la carrera del sábado, la séptima cita de la temporada, y el cortacorriente, lo dejó de a pie, le paró el motor, hoy se tomó revancha, con otro auto, que mostró contundencia total, este fin de semana en San Jorge, felicitaciones Luis, ganaste serie final. Sí, muchas gracias, dejame agradecer, a todo el equipo, Esteban Cazulli, Esteban nuevamente, a todos mis amigos, que me siguen, a mi viejo, que hace mucho, para que yo esté corriendo, así que muy contento, por este triunfo, y bueno, me saco la mochila encima, el primer triunfo. Ni siquiera en el podio, habías estado en la categoría. No, no, se me dio así, directamente en el primero, así que, la felicidad es doble. Bueno, a disfrutar este lindo momento, con toda la gente que te acompaña, y con un toro que está firme, y seguramente va a dar pelea, en la próxima fecha. Sí, muchas gracias, me mandaron un saludo, a toda la gente de Montemay, y a la banda de Tarú, que siempre me está apoyando. Bien, lo despedimos al flamante vencedor, de esta quinta cita de la temporada, Luis Catelli, y llega, un piloto que aquí en San Jorge, siempre se destacó, Cristian Garbigli, ahora cambiando de categoría, debutaste este año, en el TC 4000 Cordobés, qué carrera, alargando último. Sí, la verdad que, un fin de semana lindo, arrancamos haciendo la pole, habíamos andado fuerte, en los entrenamientos, y bueno, ayer en la tanda, en la serie, realmente tuvimos un parcance con la caja, se reventó, y bueno, eso no permitió largar, así que bueno, hoy sabía que iba a ser una carrera. No, la caja, me habían dicho el motor. No, no, la caja, la caja se reventó, ahí en una falsa alargada, y bueno, la verdad que eso nos dejó a patas, y no nos permitió estar largando adelante hoy. Pensé que íbamos a avanzar, la verdad que no tenía tanta fe, llegar a este segundo puesto, realmente es mucho, porque bueno, un circuito complicado, para estos autos grandes, no permite mucho sobrepaso, así que bueno, había que ir haciendo maniobras, y avanzando como se pudiese, había que zafar la primera curva, yo sabía que iba a haber algún despiste, que bueno, que había que estar muy atento, y bueno, así fue, realmente muy contento, muy agradecido a todo el equipo, a mi viejo, todos mis amigos que de Córdoba, me decían, no bajé los brazos, vamos que vos podés, por algo tener Kuki en el parabrisas, me decían, la verdad que no estaba tan confiado, y bueno, todo ese apoyo, y el trabajo del equipo, realmente es lo que nos permitió, llegar acá adelante, ¿no? Se recupera, y se suman muchos puntos, en el campeonato, ¿no? Porque, Aichino y Vidal, no terminaron del todo bien, un poco complicado, vos llegaste en una gran posición, tu tercer podio en la categoría, en este año, y ya habías ganado, así que, se puede seguir soñando con el título, ¿por qué no? Sí, a ser medio como que, se vio todo opacado con el tema de la serie, pero bueno, recuperamos algunos puntos ahora en la final, y, creo que vamos a circuitos lindos, que permiten sobrepaso, si bien vamos con penalización la próxima, pero bueno, hay que seguir trabajando, y apostar a todo, ¿no? Yo, realmente, aposté a este campeonato, lidera, ir a pelearlo, se complicó bastante al inicio, arrancamos bien, ganando la carrera, pero bueno, después, fuimos tropezando, y, la veía medio oscura, ahora, bueno, volver a subir al podio es importante, para recuperar energía, y bueno, a seguir trabajando para este campeonato. Nos vemos en la próxima. Gracias. Ahí estaba, el cordobés Quintana Garbilia, y llega el experimentado, cuatro veces campeón de la categoría, Gustavo Bacchetti, otro podio en la divisional, Gustavo, peleado, aguantaste con el auto, hasta donde se pudo, y en un primer momento, tratando de pelearle a Catelli, pero después, no pudiste aguantarlo al cookie. Sí, gracias a que, que pude llegar al podio, porque la verdad que el auto, se me cayó a pedazo, yo pude correr al, a Torino, hasta donde pude, las últimas dos o tres vueltas, me quedé dos sin freno, ya no me doblaban, así que, bueno, muy contento por volver al podio, tenía ganas de ganar, pero bueno, sabemos que, el auto abatir hoy era el Torino, y fue imposible. Vos sabés de muchas victorias, y de muchos títulos, así que seguramente van a seguir trabajando, para volver a pelear bien firme, ahí por la punta. Sí, sí, sabemos que tenemos un gran auto, un gran motor, por ahí no estamos muy bien, con carrera a carrera, han pasado buenos problemas, así que bueno, esperemos en la próxima, participar, y bueno, ver si podemos, lograr un triunfo, que es la expectativa de este año. Gracias Tavo, nos vemos en la próxima. Bueno, déjame mandar un saludo a mi familia, especialmente, dedicarle este podio a mis tíos, a Inés y al Tino, que hace un año nos dejaron, y bueno, y dedicarle también el podio a mis primas, a Carola y a Romero. Bien, cerramos entonces este sector, se viene el descorche, el festejo con el champán, los mejores del TC 4000 Cordobés.